muy buenas cazadoros que tal estáis soy el sefiro bienvenido de nuevo al canal vamos a ver de jumping taco es como siempre el típico latino fácil que lo único que tenemos que hacer es dejar pulsado la equis hasta llegar a 500 altos así que le damos a estar dejamos la equis pulsada y simplemente esperar cuatro minutos y medio más o menos tendremos un platino bastante fácil un regalado por menos de tres euritos así que simplemente dejarla expulsada si le veáis un objeto encima podéis ir a hacer la cama o a prepararnos un café que no es relevante super delicioso cada 100 saltitos más o menos son 35 segundos que ya lo tengo medido de otras veces así que 35 por 5 y el tiempo que tardará que son básicamente más o menos cuatro minutejos lo que vamos a tardar en conseguir este platino super mega delicioso super mega delicioso super mega amazing delicioso que nos queda un minutito y 10 segundos y tenemos ya el platino perfecto partes y aposto lo siento un taco de queso, un pari. 400, nos quedan 35 segundos. Chili Cheese Taco Green Taco Fifth Taco Hot Sauce Y ahora ya viene ya directamente el último, que es uno más y el platino. Ahí está. Hey Dave. Y ahora estoy hambriento. Ahora estoy muy hambriento. Así que nada gente, espero que os haya gustado. Si os ha gustado que le deis a like, que os suscribáis, que es totalmente gratis. Si no estáis suscritos y os podéis suscribir, y ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.